hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más que venimos de visita y si vienen están lavando no pues yo ahorita estaba lavando ay como miro que sartén carga y así está lavando verdad no que tempranito tempranito pega buena sombra pero a veces amanece un fuerte frío ay si y entonces no lavo temprano dejo para la tarde luego entra la noche y ya no puedo lavar, no hay de otra pues tengo que lavar ajá el primero son una de sus champitas queda buena aquí aunque sea así de manaco no sé cómo es de manaco en verdad ajá se consigue fíjate que no viste un manaco aquí en estos alrededores solo coco no vale lo mismo solo coco se consigue ah no es de solo coco aquí no se mira eso de lo que ustedes dicen ajá ajá solo coco sí pues sí pero no hay de otra hay peor bueno ahorita cuando ya cae el agua pues hay veces que llueve así de día así tenemos que estar lavando aquí sí pues ahorita es el sol y a veces es en el invierno la verdad es otro problema ajá pero en fin que la podemos hacer así es así toca de duro si toca de duro pues nada más hacerle frente no si esta fuerte el sol hoy si siento el sol sí está bien fuerte hay días que no siento el sol hay días que no no se siente pero hay días que si arde el brazo ajá ajá yo estoy en vez de añadir lavando carretas me trae a ir para la ganada de agua encima y no es chiste looky pucha lo que dice está bien guapo bien peinadita bien tan linda y el modelo así yo lo puedo usar solo porque hay frío y a mí no lo aguanto pero me traje otra porque yo sentía que en un momento me lo iba a aguantar y me traje si fue ajá bueno bueno venganse solo a atender el pantalón descanses chupapis 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 bien chupapis hola amigos chupapis 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 aIDa hue pucha yes ¿por qué? nada yo era en la tarde me heitaba un hambre todos estábamos aquí sentados pero nosotras lo heitamos fueron ay… no pensaron que era agua y bajó todo y ahí adentro se metieron ah… no que peligroso pero yo, tío que, yo keys pero yo yo acabaría al hacer golmena ahí digo yo no digo que ¿y qué hicieron cuando escucharon las abejas? nada solo salimos huiando hay miel no ahí va a dar miel hombre ya me imagino todos corriendo para afuera jajaja Porque Manuel y las patojas se pusieron a estar juntando fuego para hacer humo porque si lo logran meter aquí, pues le sacan a uno. Y dicen que la picadura de la abeja es mala. ¿Y cuáles son esas que dan unas cuantonas? Ay, una meca patón. Ay, cuidado. Ay, yo cargo loción bien dulce. Loción es bien dulce, como yo soy bien dulce. Aún me buscan. Ay, miren. Hay unas que dan unas memelas así, de pura mierda. ¿Qué clase de abejas es? Memelas, dice. ¿De esas, de África? Sí. ¿Las africanas? Sí, son las amarillas. Ahí están a la ventana la vejita. No hay amarillas, sino que las marillas. Pero sí, de amarillas. Amarillas, amarillas, amarillas y amarillas. ¿Y las marillas? ¿Cuántas marillas hay? Tres. Tres. Tres marillas. Ajá, tres marillas. ¿Y yo me hice una canción para las marillas vos? Ajá. ¿Cantan ahí? No. No, es que mi voz es demasiado fina y copin-raiba vos. Copin-raiba. Sí, me dicen que yo soy Vicente, perdón, de versión pobre. ¿Qué versión pobre? Él es Vicente Pop. ¿Cuánto o qué? ¿Cuál es? Ah, güey. Tú eres de amor, va a vos. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? De que tú seas el amor de mis amores. Ay, güey. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? Eso. De que mis ojos... Hasta ahí nomás. Ya pensé que ibas a cantar. Algún día cantaremos. Ahorita te la vas a arreglar con don Julián. Yo no voy a enamorar más a doña María. ¿Verdad? Esa es parte de él que lo están contando. Le trajo mariachi. Mire, pues, don Julián, haga algo. Venga, para que doña María. Doña María, ¿qué es? ¿Cómo ahí, cómo ahí? ¿Le quiere dedicar una canción a usted de amor? Ah, yo se la canto yo. Cantarle una canción a mi mamá. Brian, cantarle una a mi mamá. La de Raquelita. ¿No te la sabes? No te la... Bueno, Julián, van a cantar una canción para ustedes, sus mujeres. Le trajo mariachi, mire. Mira, esa es mariachi, mireosa. Es mariachi, loco. Es un cantador. Ya, se la canto. No, pida la canción. Échale una mujer ahí. Una bonita la voy a cantar. Ahorita voy a ir a traer esa cosa que les dije yo que salía en pica piedra. ¿Cómo se llama? El palo. Ah. ¿Confeti? No. ¿Cuál es? El que dijiste es que ibas a comprar un palo que es grueso. Un bate. No, la voy a cantar, pero se la dice a don Julián. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lunes a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a vivir. Cuando será domingo, cielito lindo, para volver. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ahí está. Ahí está. No, ve. Ay, le da un abrazo, mira, ve. Le da un abrazo, ve. No, ve. No, ve. Yo tenía miedo que cuando dijera, ay, se le metieron una vez. Ay, no. Hombre. No, pero miren que ahorita que Brian, o sea, él tiene ese talento, se podría decir. ¿O qué? Sí, Brian puede tocar instrumentos también. Y él, mientras cantaba, miraba a volar la vejita aquí atrás de mí. Ah, sí, de repente. ¿Cuántos puntos le dan Brian? Del uno al diez. Diez. Un diez. Yo le doy un once. Gracias. Ay, yo me estoy inspirando. ¿Tajemos un disco, Brian? Ustedes cantan bien bonito, Brian, sinceramente. Ahí, para la otra, ya, ya, ya. Entonces, ya presentación, ya se cobraba. Bueno. Un abrazo ya, doña María. Y no, denle un abrazo, pues. Ay, qué bonita. Un abrazo muy rico. Un abrazo muy rico. Un recortazo. No. ¿Estás chivea? Me chivea, Dios mío. ¿Estás chivea? Estás chivea. Pero mira que hubo una parte de la música que hasta el color cambió, doña María. ¿Estás chivea? Ah. 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 Se les quita la boca. Ah. Ah. Muy bien. Ah. Ah. Hasta corrió el viento con esa canción. Ah. Sí. Ahora si usted, usted solo diga, mira, me chava el día de mañana, yo voy a darle una sorpresa a mi mujer y yo necesito que cante. ¿Sólo? ¿Que cante? ¿Que cante? Que van a escuchar las canciones. Todo bien. Te felicito, Brian. Estás chulo. Gracias. 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 Contratenme. Contratenme. Ahí comunican a Sanfrey y él me pasa la solicitud y entonces yo voy. Es la semana y así. Ahí comenten si quieren que Brian les vaya a cantar. ¿Las Vegas? Ah, sí. ¿Las Vegas, Nevada, sí, San Julián? Ajá. Sí. Yo soy la dedicatoria a Doña María, para que enamore más San Julián. Ajá. Ajá. Tiene esos 20 años de corta, mucho menos. Mucho menos más. Ajá. ¿O quiere que le cante las pencas de un maguey? Ajá. A ver, las pencas le voy a empezar a cantar. Esas también. Esas son de las buenas. En la penca hay un maguey. Ajá. ¿Qué es el maguey? El maguey es como nopal. Ajá. Ajá. Adel aquí, adel aquí. ¿Ya? Están grabando tus manos. Con un amarre. Bueno, entonces, con esa canción, les vamos a dar una buena sorpresa. Buenísima. ¿Qué iban a cursar ustedes? ¡Otú! Ay, no esté Freddy. Ajá. Dale zumo a la imagen ahí. Vamos a acercar. Ahí están cociendo su maicito, ¿verdad? Ajá. Su maíz. Su maíz. Ajá. Y ya está listando el comal, Luisa. Ah, sí. Para tortear, mientras la hermana anda haciendo la masita. Pues así es, porque, bueno, para almuerzo lo que cocimos fueron frijolitos. Oh. Ajá. Bueno, me dijo, mis suegras quieren frijol, me decía. Y así como... Nosotros aquí, pues, como dijo ella, que aquí nos compartimos. Ajá. Sí, así es. Entonces ella me dijo, van a querer frijol. Me dijo, yo no sé, ahí mira usted, le dije yo a ella. Y que usted, la que decide, le dije yo. Ah, bueno, si así pues, voy a echar yo frijoles. Me dijo, vaya, le dije yo. Y se pusieron ahí a coger frijolitos. Y ya están listos hasta ahí. Ricos. Ajá. Vamos para acá. Para el almuerzo. Vénganse. Pero hoy van a comer algo más rico, doña María. Pansen adelante. Y una. Buenas. ¿Cómo ha estado? Hoy. Venga para acá, Julián. Todos. Acérquense, acérquense a la familia. Porque... No, 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 no. Sí. Ahorita vamos a salir para afuera. Yo aquí estaba doña Marita. Esta es una de las razones por eso que doña María casi nos habla en nuestros videos. Porque ella se queda acá adentro. Si no se va para arriba. Pero hoy sí nos acompaña para la mesa, doña Marita. Gracias. Porque, este, la suscriptora anónima le mandó dos pollos a la leña. Para que compartiéramos acá con ustedes. Dicen, dos pollos. No sintiéramos el odor cuando le entramos, pero sí te apoya la leña. Ajá. Gracias a la suscriptora anónima ahí que mandó. Y dos yumbos de Coca-Cola de tres litros. Para que alcance para todo. Para todo, ¿no? Hoy van a comer bueno, pollito asado. Pollito a la leña. Es asado, ¿verdad? Sí. Imagínense ustedes. Yo solo para partir y poner a mi planta y echarlo.